Habitantes de la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, desconfiados de elementos de seguridad municipal, decidieron retener las diferentes casillas electorales donde serían emitidos sus sufragios. Delia Reyes tiene toda la información. La jornada para renovar los poderes Ejecutivo, Legislativo y la Alcaldía Municipal en la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, teniendo una seria ventaja en la Alianza Puebla-Avanza, se llevó a cabo con calma. Los comicios en esta Junta Auxiliar transcurrieron sin incidentes y sus calles fueron vigiladas por policías estatales y municipales, ya que dicha Junta Auxiliar en los últimos comicios electorales de años anteriores presentaban un clima de inseguridad al mostrar cierta inconformidad de sus pobladores y en esta ocasión no fue la excepción, al concentrarse un número mayor de ciudadanos en la plaza principal al cerrarse las votaciones. Bajo el argumento por parte de los representantes de los partidos de no trasladar las boletas bajo el resguardo de los elementos de seguridad pública y funcionarios de casillas, fue como concluyó la jornada electoral sin ninguna novedad relevante. Con información de Delia Reyes para Puntoal TV.